¿Qué tal? En el video de hoy se responderán algunas preguntas y además aclararemos otros puntos de interés. ¡Vamos! Bien, empecemos por las preguntas. Antes de comenzar pido una disculpa por si pronuncio mal sus nombres. Ahora sí, adelante. Lucas-san pregunta. ¿Qué editor usas? Actualmente estoy utilizando Vegas Pro 15. Sebastián Itachi Uchiha Micheles pregunta. ¿Por qué no hacen de Shingeki no Kyojin? Ya tenemos una propuesta de Eren y además el anime ya está en proceso de doblaje oficial. Akato pregunta. ¿Para cuándo alguna propuesta de Tokyo Go? Próximamente estaremos agregando más animes al canal. ¿Quién sabe? A lo mejor y uno es Tokyo Go. ¡Estate pendiente! Umbertori-school pregunta. ¿De qué país eres? De México. Ángel Fuentes pregunta. ¿Las propuestas que hacen pueden llegar a ser oficiales? Al inicio de cada propuesta, obviamente no planeamos que se vuelvan oficiales. Es solo una opinión de cómo nos gustaría que fuese si llegaran a doblar los animes. Ahora con el reciente tráiler de Shingeki no Kyojin queda demostrado que una propuesta, ya sea por coincidencia o azares del destino, puede hacerse oficial, pero nunca son planeadas con ese propósito. PoyitorCB pregunta. ¿Te gusta la hoja con mayonesa? No sé a qué te refieras, pero yo conozco a una tal Konoha Primo Elmo pregunta ¿Qué opinas del tráiler latino de One Piece Film Gold? Me parece genial que manden primero una película y no toda la serie de lleno Sin duda la voz de Tesoro me ha convencido por completo Creo que hay que darle una oportunidad más a One Piece de llegar a Latinoamérica En cuanto a la voz de Luffy, no estoy para nada conforme Respeto a la actriz y su trayectoria Pero desde mi punto de vista, no me parece que sea la persona indicada para interpretar a un personaje como Luffy Matías Orellana pregunta ¿Qué te parece Miguel Ángel Leal como Luffy? Me parece esto Soy el dueño de este lugar Apareciste en mi negocio y de repente tú te desvaneciste Vaya, vaya Tenemos un público difícil esta noche Limpia este desastre Verifiquemos Primero quiero mandarle un saludo a Satoshi Gamer Que siempre está apoyando en los comentarios Ahora sí Satoshi Gamer pregunta ¿Cuándo vuelven a subir propuestas de Naruto? Precisamente las primeras dos propuestas de doblaje que se subieron a este canal fueron de Naruto Empezando por Madara y después Minato Ahora, ¿qué pasó con las propuestas? ¿Por qué ya no se hicieron más? Pasa que el último videojuego que salió, Naruto Shippuden Ninja Storm 4, tuvo su respectivo doblaje latino Pero el director del doblaje no es el mismo que se encargó del anime, por lo que las nuevas voces que escuchamos en el videojuego no son del todo oficiales Esa es la razón por la que nosotros estábamos haciendo propuestas sin problema Pero descubrimos que mucha gente está complacida con las voces del videojuego Por lo que vimos inútil el seguir dedicándole más propuestas Lo que sí que continúa sobre Naruto serán los montajes de batallas y escenas épicas Como por ejemplo el montaje realizado de la pelea de Idara contra Sasuke Lester Network pregunta ¿Se puede hacer un doblaje propio? He visto varias personas que preguntan esto Primero que nada Claro que puedes hacerlo Tú eres libre de hacer lo que más te guste Segundo Nuestro canal es de montajes Los cuales son hechos con audios de actrices y actores de doblaje profesionales No somos un canal de FanDuke Si tú quieres hacer un doblaje, ya sería por tu cuenta Satoshi Gamer hizo más preguntas No voy a responder las de anime y manga porque pueden ser spoiler de futuras propuestas ¿Cuál voz elegirías para Luffy? Sin duda creo que Haría un gran trabajo interpretando a Luffy ¿Qué te inspiró a hacer este tipo de videos? El canal nace de nuestra curiosidad de ver cómo sería algún anime con doblaje latino No hubo tanta inspiración ya que cuando iniciamos no había muchos montajes Al menos no de calidad Por lo que podría decirse que fuimos pioneros en este tipo de contenido ¿Algún día cambiarás de contenido? El canal tiene su contenido bien definido ¿Cuál es tu nombre? Animex latino ¿Cuántos años tienes? Poco más de dos años El canal fue creado en octubre de 2016 ¿Me amas Ugu? Claro que sí Soundprime Uchiha pregunta ¿Cuánto te tardas en buscar una propuesta y cómo sabes que es la correcta? Para hacer una propuesta de cualquier personaje debes conocer al personaje tanto por físico, voz y personalidad Una vez que tengas todo eso comienza la búsqueda de la voz latina teniendo como referencia los anteriores tres puntos que mencioné El tiempo estimado para la búsqueda de voces es muy relativo, depende mucho del personaje En algunos casos puede ser instantáneo o puede tardar días, semanas o incluso más Nosotros no podemos saber si es la correcta, eso depende de cada uno Para nosotros puede ser correcta, pero para otros no Siempre subimos las propuestas cuando nos han satisfecho en un 100% Las propuestas están hechas a nuestro gusto, cada una lleva sus horas de trabajo detrás No hacemos montajes solo por hacerlos, procuramos siempre hacer un trabajo de calidad Y eso queda demostrado gracias a todo su apoyo Bien, ahora pasaré a aclarar algunos puntos Sin fines lucrativos dice, ¿y esos anuncios? Es muy sencillo, lo que pasa es lo siguiente Al subir los videos, algunos son marcados con contenido de terceros Recibimos estas advertencias sobre todo en cuanto a la música de fondo que utilizamos Ya que usamos las bandas sonoras originales de los animes Entonces lo que ocurre aquí es que quien posee esos derechos de la música monetiza los videos Esos anuncios no son nuestros Otro punto para aclarar Nosotros proponemos actores para un personaje El audio de la propuesta es para que sirva de referencia De como más o menos quedaría el personaje con la voz latina No literalmente proponemos la voz que usamos en el montaje Ya que los audios son recolectados de otros personajes completamente distintos Algunos pueden ser similares, cosa que ayuda bastante Y siempre tratamos de buscar lo más parecido Pero hay veces que es simplemente imposible encontrar personajes exactos Tanto en voz como interpretación Esto lo decimos porque hay personas que al parecer no comprenden de que se trata un montaje Por ejemplo en la propuesta de la ranita de Boku no Hero Nosotros propusimos a Susana Moreno No literalmente su audio Ella al ser actriz sabrá como interpretar al personaje Y esto va para el resto de personajes de las propuestas Y las que vendrán en un futuro ¿Qué pasa con Luffy? ¿Qué pasará con One Piece? Sobre Luffy, como lo mencionamos anteriormente Hacer una propuesta puede ser relativo Por lo que una propuesta así de especial no saldrá de un día para otro Hablamos del protagonista de One Piece Era el plato fuerte Sin embargo el reciente doblaje de Film Gold nos ha ganado Hasta el momento se tiene a Karina Altamirano como Luffy Por lo cual vuelvo y repito No es una mala actriz y se respeta su trabajo Ahora bien ¿Qué pasará con el resto de propuestas que serán rotas por la película? Hablo de Sabo, Rob Luchy y el resto de los Mugiwara Esta decisión la tomarás tú Tú decidirás qué hacemos Tenemos dos opciones Opción A Esperamos a ver cómo lo hacen en la película Ya que puede que nos sorprendan Opción B Seguimos con el contenido normal ignorando la película Vota en los comentarios A continuación quiero agradecer a los siguientes usuarios Black Goku Muchas gracias por ser nuestro primer suscriptor y primer comentario también Alexander Balam Muchas gracias por apoyar y reconocer el esfuerzo que se hace en cada video Iván Luna Muchas gracias por tu apoyo y reconocimiento al canal Scorpion Deadlock Muchas gracias por apreciar cada detalle que se realiza FCFUUCC Muchas gracias por dedicarnos tales palabras Es una satisfacción para nosotros siempre leer tus comentarios Antes de finalizar me gustaría invitarte a que nos sigas en la página de Facebook Ya que por allá estaremos subiendo montajes exclusivos Como por ejemplo este El mejor guerrero que este planeta tiene No puedo sentir un límite en su energía Pero por lo pronto Va a morir Pero no te distraigas Mi especie ganó la lucha por la supervivencia Desafiarme Fue un grave error También soltaremos un que otro spoiler de futuras propuestas Quizás subamos allá peticiones tuyas Alguna propuesta que se te ocurra Podemos hacerla en la página Sin nada más que decir Yo me despido sin antes decirte Gracias por haber visto el video Animex Latino fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!